El piso 13.5 En el mundo, existen lugares donde un evento específico cambia el rumbo de la historia. Relatos que pasan a través del tiempo, convirtiéndolos en leyendas. Lugares llenos de misterio, donde algo paranormal inunda la atmósfera, convirtiéndolo en lugares malditos. Número 5. Penitenciaría Eastern State, Pensilvania, Estados Unidos. Edificada en 1829, es una antigua penitenciaría ubicada en la ciudad de Filadelfia. Se hizo famosa por ser la primera cárcel que introdujo el sistema de aislamiento, como se solía decir, el sistema Pensilvania. Los reos estaban completamente apartados. Vivían, comían e incluso hacían ejercicios a solas. En sus propios patios individuales. Cada vez que un preso abandonaba su celda, se le ponía una capucha negra en la cabeza. Para asegurar que permanecía en reclusión. Debido a los duros métodos utilizados en Eastern State. Muchos de los reclusos terminaron afectados por la locura. Y en consecuencia, el sistema de Pensilvania fue descartado en 1913. Desde entonces, hasta el 1970, el edificio cumplía la función de una cárcel común. Donde estuvieron famosos como Al Capone o Willy Suto. Las informaciones de acontecimientos sobrenaturales datan desde los años 40. Pero incluso cuando la prisión terminó abandonada en 1971. Las experiencias de este tipo aparentemente incrementaron. Los datos incluyen las figuras de unas sombras que se dan vuelta rápidamente cuando uno se les acerca. Una figura oscura viste en ocasiones en la torre de guardias. Los susurros malignos que llegan desde la celda número 2. Sombras deslizándose por las paredes de la celda número 6. Caras fantasmales en la celda número 4. Sonidos extraños, tales como el ruido de pasos incorpóreos. Conversaciones distantes y golpes en las puertas de las celdas. Número 4 Castillo de Buena Esperanza Ciudad del Cabo, Sudáfrica El Castillo de Buena Esperanza fue edificado en el siglo XVII por Dutch East India Company. Es el edificio colonial más antiguo del país. Que originalmente cumplía con la función de una estación de reabastecimiento de los barcos que pasaban por las traicioneras aguas del cabo. El primer acontecimiento paranormal fue la aparición de un caballero alto en 1915 en una de las murallas. No volvió a ser visto hasta el 1947, cuando empezó a aparecer cada dos semanas. Otra historia famosa es la de la Dama de Gris. La mujer fue vista mientras corrió por los pasillos del castillo, con la cabeza entre las manos, llorando histéricamente. Sin embargo, desde que se encontró un cuerpo de una mujer durante las excavaciones más recientes, no se volvió a informar sobre su aparición. Este hotel fue edificado en 1145 y es considerada la casa más embrujada de las islas británicas. Los cuentos sobre las ofrendas de niños, adoración del diablo y los espíritus malignos, parecen esconderse detrás de los horrorosos acontecimientos relacionados con este edificio. El hotel fue levantado sobre la intersección de dos líneas leyes, las cuales mucha gente cree que son conductoras de la actividad espiritual. Además, un antiguo cementerio pagano se encontraba supuestamente en el mismo sitio que la propiedad hace más de 5.000 años. Cuando era un simple hotel que ofrecía alojamiento y desayunos, la gente frecuentemente huía de allí en medio de la noche. Se veían fantasmas en los cuartos, los visitantes sentían que algo les tocaba o empujaba, se escuchaban voces incorpóreas y se presenciaba una sensación de maldad presente alrededor. John, el actual propietario y residente de la casa, recuerda que la primera noche que pasó allí, algo agarró su brazo y lo sacó de la cama, arrastrándolo por el cuarto. Desde entonces, el hombre ha encontrado pruebas de adoración del diablo y sacrificios rituales. Número 2. La Casa Encantada del Párroco. Borgmanet, Suecia. Borgmanet es una pequeña aldea en Hamplan. Su fama se debe a una de las casas más embrujadas de Suecia. La antigua Casa del Párroco, edificada en 1876. El primer fantasma cuya presencia fue documentada allí vino un año más tarde, cuando el capellán Nils Hedlund residía en el edificio. El cura informó sobre acontecimientos extraños, entre los cuales destacaba uno particular. Al subir al ático para recoger la ropa lavada, vio como ésta fue tirada abajo por una fuerza invisible. El sacerdote que vivía ahí durante la década de los 30, vio a una anciana vestida de gris en uno de los cuartos. La siguió por la casa, pero desapareció de su vista. En una ocasión, una mujer que se quedó en el cuarto de invitado se despertó en medio de la noche y vio a tres mujeres viejas que la estaban mirando. Rápidamente, encendió la luz y las tres seguían ahí, con una apariencia fantasmal. En 1945, el capellán Erich Lindergen empezó a vivir en la misma casa. Decidió anotar en un diario muchas de las experiencias relacionadas con su estancia. Informaba de ser regularmente jalado de la silla por una fuerza invisible. Número 1 Le Wancebu, Semarín, Indonesia El edificio, cuyo nombre podemos traducir como Mil Puertas, fue levantado en 1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon Indonesia y Le Wancebu, fue tomado por sus fuerzas armadas. El sótano del edificio B se usaba como prisión, donde muchas personas fueron maltratadas y varias ejecutadas. Se cree que es el lugar más embrujado de toda Indonesia, y muchos turistas deciden visitar el hermoso edificio en busca de algo paranormal. Entre muchos fantasmas de los que se habla aquí, el que se ve con más frecuencia es el espíritu de la mujer neerlandesa, quien aparentemente cometió suicidio allí, y fue captada incluso en las grabaciones de un programa de televisión. También los fantasmas decapitados se hacen notar en los corredores y cuartos.